Hola amigas y amigos, gracias por estar nuevamente en un video más. Sean ustedes bienvenidos, espero que todos se encuentren bien. Ya que hoy les tengo una manualidad muy bonita, vamos a reciclar unos cartones de rollo de papel toilet, una cajita, vamos a usar tela, esta decoración. Es como trencita, vamos a usar lana y unos cartoncitos. Estos cartoncitos son para yo, a esta cajita que voy a usar, ya le puse refuerzos, le puse otro cartoncito aquí para que fuera más doble. Este cartoncito ya lo tengo recortado yo con la medida del fondo y una de abajo. Y esta tela que vamos a usar, silicón, tijera y la pistolita de silicón. Les voy a enseñar como voy a hacer yo las tiritas del rollo de papel para que... Yo lo voy a hacer con lana, ustedes lo pueden hacer con yute, lazo. Esta lana que voy a usar parece yute, casi es del color de... Entonces doblamos aquí el cartoncito y lo volvemos a doblar. Si ustedes quieren lo pegan o solo lo hacen así. Les voy a enseñar como lo hice yo. Le pegan la parte de arriba y de ahí se vienen. Ahí no es necesario que le pongan silicón porque como va apretadito solo al principio y aquí le tienen que poner de este lado y de este lado. Y de ahí lo pegan que de las orejas sí tiene que ir pegado, si no se les puede zafar. Y así nos quedaría. Entonces yo ya tengo aquí los que vamos a usar. Le vamos a poner de dos colores. Este cafecito y este como beige. Tiene entre beige y café este. Entonces ustedes tienen que hacer las... Depende el tamaño de la caja si lo van a hacer. Vamos a empezar pegando la parte de... A esta caja le vamos a quitar la tapadera. Yo le había quitado las otras de aquí. Le vamos a quitar la tapadera. Y vamos a empezar pegando aquí la parte de aquí. Se la voy a pegar así en toda la orilla. Que quede un pedazo así de fuera. En toda la orilla. Así se lo vamos a pegar en toda la orilla. Bueno, amiga, ya lo pegué en toda la parte de afuera. Pero como aquí va la unión, también la tengo que... Tengo que pegar la unión. Así quedaría. Entonces, ahí la metemos aquí. Pero le vamos a poner un poco de... De silicón para que quede bien pegadito. Aquí va. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. a poner de una vez la parte de adentro. Vamos a pegar aquí la parte del fondo. Bueno amigas ya pegué el cartoncito que va a ir en la parte de abajo. Lo vamos a pegar en el fondo. Amigas se me había olvidado decirles que hoy vamos a hacer dos manualidades. Vamos a decorar dos cajitas. Esta cajita y una de leche. Así nos quedó de adentro. Entonces ahora vamos a empezar a pegar los cartoncitos de rollo de papel. Vamos a pegarlas así. Así va a quedar en toda la vuelta. Así las vamos a pegar. Bueno amigas estos dos colores de lana fueron los que yo usé. Un cafecito y un beige. Entonces ahora le vamos a pegar esta aquí en esta parte de aquí para que no se para que no se mire. Para taparle ahí la orilla del de los cartoncitos. Entonces así queda la primera y le vamos a dar otra aquí abajo. Bueno amigas ya pegué. Le di dos pasadas de este y una aquí abajo de esto. Entonces ahora vamos a para finalizar vamos a pegar la tapadera la parte de abajo. Bueno amigas ya pegué. Bueno amigas ya pegué. Miren, amigas, qué bonito queda reciclando una cajita de medicina y lana. Si ustedes tienen lana ahí pueden reciclar también. Vamos a pegarle aquí en la unión como para que le tape este botón. Vamos a poner. Cualquier cajita la pueden reciclar, ya decorada, ya se ve bonita. Miren cómo quedó. Pueden guardar cualquier cosa aquí para su cuarto, para... Para guardar peines, colitas o lo que ustedes gusten. Miren qué bonito quedó. No lleva mucho material. Entonces vamos a hacer la segunda manualidad. Así quedó este. Bueno, amigas, en la segunda manualidad vamos a reciclar una cajita de leche. Yo ya la corté. La tenemos que recortar así. Vamos a usar, esto los hice yo con cartón. Es igual a las primeras que les mostré. Solo que este con rollo de papel y este es con cartoncitos. Corté los cartoncitos igual. Y vamos a usar foamy, estas tiras para decorar, estas perlitas blancas también y esas tiritas de foamy. Entonces vamos a empezar igual poniendo, pegando todo aquí. Las vamos a pegar igual, así, a toda la vuelta. Bueno, amigas, ya pegué todos los rollitos de cartón. La lana que usé fue una blanca, tiene hilitos de plateados. Esta fue la que usé para eso. Entonces el foamy. Este foamy tiene brillantina, pero es suavecito el color. Esto la voy a pegar así. Que quede así. Bueno, amigas, así quedó la parte de adentro. Aquí, y el fondo también. Ahora le vamos a pegar la parte de abajo. Así nos queda. Ahora le vamos a poner este, le voy a poner este, esta decoración arriba y abajo también para, nos quedaría así. Bueno, amigas, las tiritas ya están pegadas, la de abajo, la de aquí arriba. Ahora le vamos a pegar estas perlitas. Así tendrían que quedar. Bueno, amigas, así quedan las, las perlitas. Ahora ya de, de último le vamos a pegar esto aquí. Aquí a toda la orilla. Bueno, amigas, así quedaron las dos manualidades que hicimos. Yo les doy la idea, ustedes pueden usar el material que ustedes quieran o que ustedes tengan. Miren, son dos ideas muy bonitas que pueden hacer para su hogar. Espero les haya gustado, amigas, y no se les olvide de dejarme un like. Y los que no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita, así no se pierden ninguno de mis videos. Y nos vemos en el próximo video con otra bonita manualidad. Cuídense mucho, Dios los bendiga.